Este es el ejemplo que tú quieres darle a tus hijos. En serio, papi. ¿Por qué tenemos que ser tan puerco? Dile fo, pelafustán. Para que Puerto Rico cambie, nosotros tenemos que cambiar. Yo me comprometo a cambiar. Y tú, te la dejo ahí. Y tú, te la dejo ahí.